Aprender, ¿qué hay que empezar con Ubuntu? Bueno, lo primero, las distribuciones de Ubuntu vienen en un CD que se puede probar sin instalar. Entonces lo primero que habría que hacer probablemente sería probar el sistema sin tocar nada en el disco duro, mediante un CD de publicidad de Ubuntu, pero bueno. Y luego hay diferentes formas de decir esto, trabajar con Ubuntu y diferentes formas de trabajar con él. Entonces, pues instalarlo en todo el sistema, solo Ubuntu, o hacerlo compatible con otros sistemas operativos. Entonces, es lo que hemos hecho. Primero hemos trabajado con el TV. Después, ahora lo hemos instalado para que conviva con Windows, que yo tengo que... Porque en costa de oportunidad también hay que tenerlo en cuenta. O sea, si tienes todo tu trabajo, tu plataforma de trabajo...